En el episodio anterior te mostré todos los detalles de nuestro viaje Tenerife-Puntacana y aproveché la escala en Madrid para darte todos los tips respecto a Zincar, seguro de viaje y el visado para la entrada a República Dominicana. Además, conocimos los detalles del Premium Level del Hotel Barceló Bávaro Palace. Lo recorrimos completo y te mostré las actividades que en él puedes realizar. En este episodio nos vamos a nuestra primera excursión y aunque pasamos un susto porque casi nos salimos de la carretera, la pasamos increíble. También te daré los datos de la empresa, precios y recomendaciones que te serán muy útiles en esta aventura. Mis aventureros, buenísimos días. Cuando son las 6 y 54 de la mañana nos estamos preparando para la aventura, posiblemente la aventura más divertida de esta serie. Si no has visto mi vídeo anterior te lo voy a dejar por aquí debajo y también te dejo mis redes sociales por si todavía no me sigues. Hoy nos vamos de excursión a vivir la experiencia completa acá en Punta Cana. Soy Katy Pipitone y esto es Una Aventura Rosa. Estamos saliendo del hotel, ya acabamos de desayunar, vamos a esperar que nos vengan a recoger acá el transporte, nos van a llevar hasta el lugar. Hoy vamos, como les dije, de excursión, vamos a hacer los boogies. Es una de las actividades que más nos recomendaron y la verdad me hace muchísima ilusión porque sé que va a ser súper divertida y eso es lo que nos encanta acá en este canal. Vamos a esperar que lleguen por nosotros y les vamos a seguir mostrando todo por acá. Acaba de llegar nuestro camioncito, son aproximadamente 45 minutos los que vamos a hacer de trayecto desde el hotel de donde nos estamos hospedando hasta el lugar en el que vamos a realizar la excursión. Bienvenidos todos, familia, en español, como una nueva salida, donde tenemos una visión natural y de la cual disfrutarán por espacio de media hora para conducir los boogies nuevamente hasta aquí y terminar el programa. Importante familia, la seguridad. Tenemos, los carros son todos automáticos, freno acelerador, deben seguir el guía, seguir la línea. Vale, actualización. Acabamos de llegar y nos han explicado más o menos de qué va toda la excursión. Va a ser aproximadamente una hora el trayecto hasta llegar a la zona donde disfrutaremos un espectáculo taíno, nos daremos un bañito en unos cenotes, disfrutaremos de una exposición de cacao, café, chocolate, todo eso. Luego el mismo trayecto de regreso, el mismo tiempo, una hora aproximadamente. Estamos aquí, acabamos de firmar ya, nos han explicado todas las normas. Estamos dentro de la tienda esperando que sea nuestro turno. Ya tenemos grupo, somos el verde y a disfrutar. Esta aventura la realizamos con la empresa Adventures Boogie. Incluye el transporte desde y hasta el hotel, toda la experiencia y refrigerios por un costo de 90 dólares por persona. Adicional a eso, compramos un paquete de fotos, el cual es totalmente opcional, pero que no nos arrepentimos ni un poquito, porque gracias a eso tenemos estos maravillosos recuerdos para toda la vida. El costo del paquete de fotos es de 50 dólares, las cuales te entregan en digital al terminar la travesía. El costo del paquete El costo del paquete ¡Suscríbete al canal! Pausa. Quiero que prestes atención a este momento, ya que es el punto exacto en el que casi nos salimos de la carretera por una falla en el acelerador del buggy, el cual se quedó pegado por el barro y no había forma de frenarlo. Gracias a Dios tenía un piloto que supo manejar la situación y no fue más que eso. ¡Un susto! ¡Suscríbete al canal! esta es la situación así vamos por ahora no sé qué es peor si dejarme los lentes o así recomendación no se traigan sus lentes convencionales compren si pueden unos especiales para estas actividades de verdad hemos pasado increíble pero es bastante el polvo a veces molesta un poquito la vista pero la estamos disfrutando muchísimo ahora vamos a la siguiente parada vamos al agua y Luego de recargar energías en esa agüita helada deliciosa, nos dieron una charla para hablarnos acerca del café dominicano, su delicioso chocolate y, como no, su famosísima mamá Juana. Bebida muy característica de este país y la cual conoceremos en el próximo episodio. Aprovecho la oportunidad para recordarte que si te está gustando esta serie, la mejor manera que tienes de apoyarme es suscribiéndote a mi canal, compartiéndolo y activando la campanita para no perderte más aventuras como estas. Aventureros y hemos llegado al final de esta aventura tan especial, tan espectacular. Espero la hayan disfrutado tanto como yo. Les hacemos un recuento rapidito de todas las cosas que hicimos. Hicimos una excursión en Bugis. Llegamos hasta esta finca maravillosa donde nos dieron un show taíno espectacular. Luego disfrutamos de la cueva, un cenote espectacular, divino, fresco. Es que sobran las palabras para describir lo que vivimos. Luego vinimos aquí a una demostración de café. Como ya les comenté, el café de República Dominicana, según nos comentaron, es el segundo mejor del mundo luego del de Colombia. Espero hayan disfrutado muchísimo esta aventura. Soy Katy Pipitone y esto fue Una Aventura Rosa. ¡Suscríbete al canal!